Buenos días compañeros en estudios, buenos días Honduras, así es, un camión cargado con mercadería valorada en miles de lempiras, salió de la ciudad de San Pedro Sula con destino a la capital de la república, pero a la altura de las cuevas de Taulavé y Rancho Alegre comenzó a arder en llamas, vean ustedes las imágenes son impresionantes, según versiones del afortunado conductor, este escuchó una fuerte explosión y rápidamente el humo comenzó a invadir su cabina entrando en pánico de tal manera que no podía ni abrir la puerta, pero gracias a un buen samaritano que pasaba en esos momentos logró rescatarlo y ponerlo a salvo, rápidamente se desplazó una unidad del cuerpo de bomberos de Siguatepeque para apagar las llamas, pero lamentablemente este vehículo ya estaba reducido a chatarra. Compañeros, como eso de las 2, 3 de la mañana recibimos varias llamadas de conductores que transitaban por la carretera CA5 a la altura de Pito Solo, que estaba lloviendo piedras y estas estaban causando daños a sus vehículos, a los cristales y a su carrocería. Nos desplazamos juntamente con Karen Sierra y las autoridades y confirmamos que ahí hay un cerro. Estamos en temporada de lluvia, se satura de agua y hay desprendimiento de pequeñas y grandes rocas. Vean ustedes, un vehículo pick-up de color rojo que venía de Tegucigalpa con dirección a Santa Rita y Oro, impactó con varias rocas, este dañó todo el tren delantero y el diferencial, quedando pues ellos botados, pero fueron auxiliados por las autoridades de vialidad y transporte. Así que si usted maneja por este eje carretero, recuerde que es temporada de lluvia y hay derrumbes en la zona de Pito Solo. Juntamente con Karen Sierra, compañeros, yo retorno con ustedes a Tegucigalpa. Buenos días.